Hola, bienvenidos a capitalemprendedor.com En este video vamos a hablar de la evolución de la compra del ser humano Hace 2000, 3000 años, ¿qué compraba el ser humano? Compraba materia prima, compraba plantas, compraba fruta, compraba algún producto básico, digamos harina Si quieres llamar, era de lo más producido que había Pero la gente compraba materia prima y ellos lo producían y hacían un producto Posteriormente la gente dijo, oye, yo ya no quiero la harina, ahora quiero un pastel Entonces compraban un producto, usaba esa persona, juntaba varias materias primas Las evolucionaba y hacía un pastel y eso ya era un producto Entonces la gente empezó a comprar materias primas, digamos la base de todo, a empezar a comprar productos Después la gente decía, oye, ya no quiero un producto, ahora quiero un servicio Quiero comer a un restaurante con mis amigos, platicar y que me sirvan comida Y la comida estaba hecha de varias materias primas Pero entonces lo que la gente quiere realmente es un servicio Entonces los últimos 20 o 30 años ha sido la economía más enfocada a creación de servicios Servicios financieros, tecnología, lo que sea, pero ya es un posar en la cabeza, digamos, un poquito más Y darle un nivel más alto El día de hoy, ¿qué creen que es lo que quiere comprar la gente? Quiere una experiencia No quiere un servicio Quiere una experiencia ¿Por qué a Starbucks le ha ido muy bien? Starbucks te vende una experiencia En Starbucks no vas a comprar un café o no vas a sentarte a que te sirvan un café Vas a una experiencia completa Te sientas en un sillón cómodo, hay música bonita, ambiente bonito, plantitas Es una experiencia diferente de ir a tomar un café Y por eso te cuesta 4 o 5 dólares un café En vez de irte a comprar a un McDonald's que te cuesta un dólar Entonces la gente hoy quiere una experiencia Primero, como habíamos platicado, la gente quería comprar materia prima Luego quería comprar productos Luego servicios Ahora experiencias Hay que enfocarnos en darle al cliente una experiencia de compra completa No nomás el producto o el servicio que le des Es como se lo entregas Lo que lo hace importante Apple Apple hace productos Sí, pero es realmente una experiencia lo que te está vendiendo Es una forma de vivir Es esta creatividad que te vende Los productos muy bonitos Bolsas muy bonitas para que te sientas muy cool Cargando tus computadoras Mac Realmente ha llevado la computadora a una experiencia Entonces piensa en tu negocio ¿Cómo le puedes cambiar a tu negocio? En venderle una experiencia a tu cliente No nomás venderle un producto Últimamente con otro caso Arquitectos Antes el arquitecto llega y te decía Bueno, aquí voy a poner unas paredes Y te voy a hacer un cuarto de juegos muy funcional Y unas camas Y te explicaba Cómo te iba a hacer tu casa Hoy te dice Mira, vas a llegar y vas a entrar a tu casa Va a estar muy amplio el espacio Te vas a sentar en la sala Y va a estar muy cómoda Y vas a ver hacia afuera El espacio muy abierto No te está vendiendo Cómo va a ser tu casa Te está vendiendo lo que vas a sentir Al sentarte en tu sala Y es una experiencia Entonces, cámbiale a tu cliente Y venderle una experiencia Si le vas a vender una experiencia Le vas a poder cobrar mucho más caro Que venderle un producto o un servicio Entonces, primero compraban materia prima Después comprábamos productos Luego servicios Y ahora queremos experiencias Bueno, es la evolución de la compra Digamos, o mentalidad de compra De la persona o del ser humano A cómo ha evolucionado, digamos, al día de hoy Gracias Gracias